La curiosidad y el hambre comparten regiones cerebrales, un descubrimiento que ha sido muy relevante debido a sus principales conclusiones. En una situación así, tal vez la explicación sea esa, es decir, que la curiosidad y el hambre comparten regiones cerebrales y por ello no te puedes resistir a probar el plato de comida. Sin embargo, los resultados del estudio que permitió conocer sobre este descubrimiento también nos indica algo mucho más increíble, nuestra curiosidad nos puede llevar al peligro. Conocer que la curiosidad y el hambre comparten regiones cerebrales es bastante pertinente porque nos puede ayudar a comprender mejor nuestro funcionamiento en la vida diaria y evitar que la curiosidad nos arrastre hacia zonas de peligro. El estudio en revelar que la curiosidad y el hambre comparten regiones cerebrales fue liderado por el científico Johnny King Lau y se tituló Actividad estriatal compartida en las decisiones para satisfacer la curiosidad y el hambre ante el riesgo de descargas eléctricas. Lo que el estudio demostró es que la curiosidad no siempre es tan buena como se cree, pues tradicionalmente se ha considerado que la curiosidad aporta muchos beneficios a nuestra vida, pero King Lau dejó al descubierto que el poder seductor de la misma también nos puede llevar a situaciones en las que nuestra supervivencia esté comprometida. Generalmente, se nos ha comentado que sentir curiosidad permite que nuestro cerebro esté en alerta y capte mucho más rápido una información, lo cual es bueno. En otras palabras, mientras sintamos curiosidad podemos aprender con más facilidad. Además, se nos ha dicho que cuando sentimos curiosidad, nuestro cerebro comienza a segregar dopamina, un neurotransmisor muy importante para el sistema nervioso central y que está relacionado con la motivación, el placer, la memoria y otras funciones. No obstante, los investigadores demostraron a través de este estudio que los participantes se sometían a situaciones en las que podían estar bajo peligro, como recibir descargas eléctricas, solo por satisfacer su curiosidad, y lo peor de todo es que la información que iban a recibir no era tan relevante. Los participantes del estudio primero vieron vídeos en los que apreciaban trucos de magia, luego se les preguntó si querían el conocer el secreto detrás de estos trucos. Muchos contestaron que sí, incluso cuando podían ver mediante una rueca que tenían más de un 50% de posibilidad de recibir una descarga eléctrica a cambio. Entonces, los investigadores les cuestionaban si realmente valía el esfuerzo o la descarga a cambio de obtener una información que no tendría un fin relevante en la vida cotidiana. Con ello se comprueba la importancia de pensar dos veces las cosas, sobre todo al momento de tomar una decisión. No sea que nos estemos dejando llevar por la curiosidad y que la recompensa no lo valga realmente. Según los investigadores, los voluntarios en el estudio se sometían al riesgo porque, ante la curiosidad, sus cerebros se activaban vías neuronales, parecidas a las que se activan cuando se espera una recompensa. El hecho de que la curiosidad y el hambre comparten regiones cerebrales se debe a la activación del núcleo de Acumbens, una región que alerta cuando el estómago necesita comida, pero que también está presente cuando sentimos curiosidad. Esto hace que otras regiones en el cerebro también intervengan, tales como el núcleo caudado bilateral y el área tegmental ventral. Es muy curioso que este núcleo Acumbens tenga una participación tan notoria cuando reímos, esperamos una recompensa, así como también se activa en situaciones de miedo o ante las adicciones, pues está asociado con el premio y la recompensa. Ahora sabemos que tanto el hambre que inicialmente tomábamos como algo instintivo o primario, como la curiosidad, tienen algo en común, una región que se activa. Esto no quiere decir que debamos apagar nuestra capacidad de asombro o de sentir curiosidad, al contrario, la pérdida de esta puede hacer que una persona se sienta deprimida. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. ¡Hasta pronto!